Ya crece, aparecen las puntas abiertas, pero ahora el nuevo Pantene hace que tu cabello sea prácticamente indestructible. Su fórmula provitaminas repara y fortalece hasta las puntas. Ahora puedes lucir tu cabello aún más largo. Cámbiate a Pantene y notarás la diferencia. Arranca un auto y arranca esto. ¿Pero por qué? ¿Será que la mano tiene calor y busca refrescarse? Aunque cuando hace frío, también lo hacemos. ¿Quizás disminuye la resistencia mejorando la aerodinámica del vehículo? Y todos lo hacemos. No importa la edad, ni cuán coquetos seamos, ni en qué parte del mundo estemos. Y arrancamos de chiquitos. Disfrutándolo en soledad o acompañados. ¿Tendrá que ver con la libertad de viajar o con la sensación de volar? No sabemos bien por qué, pero ahora cada vez que lo hacemos, estamos acumulando kilómetros. Volar está en tus manos. Con cada litro de combustible o lubricante que cargas en Shell, acumulás kilómetros de la tampaz para acercarte al viaje que querés o canjear por importantes premios. Sacá hoy tu tarjeta y empezá a sumar. ¡Suscríbete al canal! Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Claro que estamos corrigiendo inconvenientes de audio. ¿Lo tengo a Javier Echeverría en línea? ¿Cómo estás, César? Hola. Hola, ¿me escuchás? Hola. Ahí estamos, sí señor. Hola. Ahí está, ahí está. ¿Vos me escuchás bien, Javier? Yo te escucho. A los hombres. A los hombres. Se usa el pelo más corto, más largo. Creo que la tendencia viene mucho para este invierno, ¿me entendés? Es lo último que se está usando mucho. El estilo urbano, ¿me entendés? Que vende a hacer cortes de grade, mucha navaja, mucha barba. Mirá vos. No entendés, vienen cosas así con mucho rapado. Ah, bien rapado. Bien rapado. Los muchachos de ahora prefieren rapado. Mirá vos. Ya no es como antes que usaban mucho el pelo largo. Como decían los muchachos de antes, no usan gomina. No se te escucha bien, César. ¿No me escuchás bien ahí? Lejos. ¿Ahora? Ahí sí. Ahí estamos. Me decías que se utiliza bien el corte urbano. Sí, exactamente. Se usa mucho el estilo urbano. ¿Y en las mujeres? Y en las mujeres, como siempre, pelos largos, pelos cortos. Yo siempre, la tendencia para mí es lo que te queda bien, no lo que se usa. Claro, claro. ¿Entendés? Eso también depende mucho de las caras, ¿no? Más que de las caras, como te digo, depende del profesional que tenga arte en su cabeza para poder crearte cosas nuevas, innovarte y, bueno, que sea siempre algo nuevo y distinto. ¿Vos sos un tipo que tenés una clientela de cuántos años ya? Y mirá, donde estamos hoy, que es acá en Villa Madero, hace 23 años que estamos. Mirá. Tenemos una clientela de hace 23 años. Más que una clientela, una familia ya tenemos. ¿Tenés, por ejemplo, todas las generaciones? ¿Empezó el abuelo, después padre e hijo? ¿O hijo o abuelo? Para que te des una idea, es tal como dijiste vos. Empieza hijo, padre, madre, abuela, tatarabuela. Mirá, ahí te estamos mirando, Javier, cómo trabajás. ¿Se ve ahí? Claro, sí. Sí, sí. Y bueno, es como te digo, atendemos todas las generaciones de gente. Mirá, mirá. Tenemos un público muy amplio, ¿viste? Por eso te digo, yo acá, mi tendencia es lo que a vos te queda bien, no lo que se está usando. Claro, no lo que se usa. Y bien, como yo te volví a decir, hoy el estilo de los hombres es la onda urbana, cosa que hacía mucho tiempo que, bueno, que se viene utilizando acá en la Argentina o en Centroamérica. La onda urbana, vamos a explicarla, ¿es el pelo bien rapado? Es el famoso corte de grade. Ah, corte de grade. ¿Me entendés? Esos cortes bien cortitos. Lo que vos me hiciste a mí, ¿qué corte tengo yo en este momento? Lo que nosotros te hicimos a vos es un corte más cápsule, ¿me entendés? Porque vos sos un tipo de producción, un tipo que prácticamente se maneja con muchos famosos, ¿me entendés? Exacto. Entonces, tenés un estilo muy cápsule. Por ahí un estilo urbano yo le llamo a la gente, ¿me entendés? Que está acostumbrado a usar esos cortes rapados. ¿Me entendés? Yo que te conozco hace mucho tiempo, para mí es un cambio muy fuerte. Y bueno, como vos sos un tipo que necesitás algo que sea práctico, me parece que un estilo cápsule es ideal para vos. La verdad que, es como decís vos, uno te busca. Yo, por ejemplo, no me dejaría tocar la cabeza por nadie. Es como que uno busca a su peluquero de hace años, ¿no? Por eso te decía, que hace un rato te decía, para mí la diferencia entre un peluquero, un estilista y un coafé, es que un peluquero tiene arte, un estilista tiene arte... Pará, vamos por partes. ¿Un peluquero qué tiene? Arte. Arte. ¿Un coafé? Tiene arte. Tiene arte. ¿Y un estilista? Tiene arte. Bueno, entonces son todos iguales. Son todos iguales. Ah. ¿Me entendés? No es simplemente que el peluquero tiene que tener arte para poder crearte algo, como hablábamos con vos, algo que sea personal, como vos lo acabaste de comentar a tu público. Vos lo buscás porque cuando te sentás en mi silla no pasa por agarrar una máquina, un peine y despacharte. No, es mirarte a la cabeza, es mirarte al cuerpo, es mirarte como sos, escucharte y de ahí creo algo sobre la persona. ¿Me entendés? No es que decís, bueno, agarro una tijera y ya te corto. Y corto. Claro. ¿Me entendés? Javier, entonces quiere decir que los tres nombres es lo mismo. Para mí lo mismo. ¿Pero qué es más fino de Circo Afer, por ejemplo? No es más fino de Circo Afer ni nada por el estilo. Para mí más fino es cuando vos me venís a buscar porque realmente te diste cuenta que cada vez que venís a mi salón, lo que dibujo no es un corte sino es un arte. Entiendo. Me siento como un pintor cada vez que atiendo a un cliente. Un genio, la verdad que un genio. Para mí cortar es crear un cuadro. Genial. O como ese cuadro lo tengo que sacar yo de la mano, lo tengo que presentar, entonces no puedo hacerle así nomás las cosas. Bueno, Javier, te dejamos porque seguramente estás con un montón de clientas. Sí, sí, sí. Tengo dos personas que me están pateando prácticamente porque desde que llegué a las 11 de la mañana hasta ahora no paramos. Claro, bueno, bueno. Pero bueno. Recordamos la dirección de dónde está el salón. Nos encontramos ahora acá en la avenida Crogara 679, en la zona de Villa Madero, La Faltanza. Y bueno, todas aquellas personas que quieren venir a visitarnos no tienen más que contactarse con nosotros. Tenemos Facebook también. ¿Cómo es? Algo de Rea Peluquería. Perfecto. Por ahí nos puede contactar, puede ver nuestras cosas que hacemos, que no simplemente es una peluquería que hace corte, es una peluquería que tiene que, hacemos corte de novias, kids. Perfecto. Agradezco mucho que como siempre nos tengas presente y bueno, que cuando quieras de nuevo, venite y bueno, podemos hacer algún cambio de voz. Ahí estamos. Gracias Javier Echeverría, un cariño grande. Gracias César. Un beso. Chao. Chao. La palabra de Javier Echeverría, uno de los mejores coaferes. Ahí lo tenemos, dijo la diferencia, peluquero, estilista, coafer, son lo mismo, una persona con arte. Vamos a la música, cuando venimos de la música tenemos la nota exclusiva con Luisa Albinoni desde Mar del Plata. Dale.